Yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que va a pasar. Soy arena, yo sé lo que va a pasar, pues ya yo lo vi allí. Yo soy el del Atlántico, chavirina, señor Mendoza, y la conquistada por rosarios y de aves, hogar de aves cuyos colores no somos capaces de imaginar, playas kilométricas, de arenas blancas, de agua caída, donde miles de tambores suenan, mientras la gente baila, uniendo naturaleza y música. Felicidad, ritmo y valle donde una vez resonaron los canciones. Bienvenidos al Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Todo cambia un día la suerte, de mi vida por tenerte, si tú quieres regresar, así es la vida. Con los carayos despiertes, yo perdí el dinero al quererte, yo tu vida es mucho más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!